A las 5 en punto de la tarde. Un podcast de caras y caretas a 50 años del golpe de estado y la huelga general de 1973. Capítulo 1. El golpe de estado. Desde abril de 1972 en Uruguay se polariza radicalmente la lucha política. Por un lado el autoritarismo del presidente Juan María Bordaberri sigue la línea del anterior gobierno de Jorge Pacheco Areco gobernando bajo medidas prontas de seguridad y profundiza la crisis económica al privilegiar a los sectores económicamente poderosos y minoritarios del Uruguay. Política que encontrará la resistencia del movimiento sindical, los estudiantes y la movilización del naciente Frente Amplio, cuyos legisladores denunciaran en el parlamento la represión y la tortura por parte de las fuerzas de seguridad del estado. El senador Selmar Michelini denunciará por un lado la existencia de una tregua entre los tupamaros y un sector del ejército que será negada por el gobierno al tiempo que exige investigar las actividades del escuadrón de la muerte. Llegamos para denunciar al mundo entero, con dolor y tristeza, pero cumpliendo un deber ineludible. ¿Cuál es la situación de nuestra patria? El arrasamiento de sus instituciones, la negación de la ley y los derechos por ellas consagrados, la persecución y la muerte desatada, la tortura y el maltrato físico y espiritual como medios normales que tiene el gobierno, los militares, la dictadura, de considerar a sus semejantes. La dictadura eliminó un parlamento elegido tan sólo 18 meses atrás. La concurrencia a las urnas había sido de cerca de un 85% del electorado habilitado. Clausuró toda la prensa opositora, disolvió los sindicatos y apresó a sus principales dirigentes. Intervino la universidad, destituyó profesores, encarceló a sus máximas autoridades, prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda y detuvo, torturó, pejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones y mató en la calle y en las cárceles, por diferentes medios, pero siempre asesinado. El 16 de abril, dos días después del más duro enfrentamiento entre Tupamaros y las fuerzas de seguridad, la Asamblea General vota el estado de guerra interno, otorgando a las fuerzas conjuntas la conducción de la lucha antisubversiva. Mi nombre es Milton Fontaine, ya que se me anuncia que esta emisión va a ir para el extranjero. Puedo informarles que en este momento se está tratando un pedido del Poder Ejecutivo de declaración del estado de guerra interno, de conmoción interna en el país, y asimismo de la suspensión de las garantías individuales que permitan un desarrollo de las actividades antisubversivas, adecuado a la gravedad que vive el Uruguay en el día de hoy, donde se han cometido varios asesinatos y otra suerte de tropelías. Nosotros, que no practicamos en modo alguno la acción directa, que no creemos en los fenómenos de violencia como manera de que el pueblo pueda llegar al poder, respetamos sin embargo lo que ha sido durante mucho tiempo una acción idealista y sacrificada de quienes han entendido que esa era la única posibilidad que tenían para combatir a un gobierno que primero que nadie desató la violencia, que expulsó trabajadores, que permitió que se matasen en la calle, que sacrificó estudiantes. Pero al mismo tiempo, efectivos militares asumirán otros cargos de relevancia. De las 19 jefaturas de policía departamentales, 17 tendrán como jefes de policía a integrantes del ejército. Militares serán también quienes empiecen a ocupar la dirección de entes autónomos y otros servicios del Estado. El 19 de enero de 1973, la Junta de Comandantes en Jefe pide a Bordaberri que intervenga la Junta Departamental de Montevideo por posibles actos de corrupción de los ediles. El 31 de enero, el senador Colorado Amil Carvás Consellos hace pública una carta donde denuncia un nuevo periodo militarista en Uruguay a impulso de quienes reivindican el gobierno del coronel Lorenzo La Torre, carta que es respondida por el propio presidente Bordaberri, quien niega la acusación. La carta también es respondida por los mandos militares que lo acusan de realizar una maniobra de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. El 7 de febrero, la CNT declarará la lucha por las libertades democráticas y sindicales y reafirma la definición asumida en 1968 de ocupación de las fábricas y de los lugares de trabajo ante cualquier intento de desestabilización. El 8 de febrero renuncia el ministro de Defensa Nacional, Armando Malet. Se designa al general Antonio Francese, quien es desconocido en un comunicado público por parte del Ejército y la Fuerza Aérea. Bordaberri convoca a la ciudadanía a concentrarse en la Plaza Independencia en apoyo al gobierno. Concurren 100 personas. La Armada ocupa la ciudad vieja. El Ejército y la Fuerza Aérea emiten un comunicado conjunto conocido como Número 4, donde proponen una serie de medidas económicas que van desde la eliminación de la deuda externa, la erradicación del desempleo, atacar la corrupción y los ilícitos económicos y mantenerse al margen de los problemas sindicales y estudiantiles. El mando de las fuerzas policiales se suma al Ejército y los comunicados difundidos por Radio Carve y Monte Carlo, que fueron ocupadas militarmente, exhorta a la Marina a desbloquear Ciudad Vieja. Bordaberri acepta finalmente la renuncia del ministro francés. En un acto del Frente Amplio en el barrio de la Unión de Montevideo, el general Liber Serenny plantea la renuncia del presidente Bordaberri para habilitar un diálogo entre el pueblo, el gobierno y las Fuerzas Armadas. La CNT reitera la declaración sobre ocupación de los lugares de trabajo al tiempo que en el área naval del Cerro, oficiales de la Armada desconocen el mando del vicealmirante Juan José Zorrilla adhiriendo a los comunicados del Ejército y la Fuerza Aérea. Se producen unas pequeñas escaramuzas con disparos de advertencia. El 10 de febrero, el Ejército y la Fuerza Aérea emiten el comunicado número 7, donde anuncian nuevas medidas económicas de Corte Nacional y Popular y se suman a las reivindicaciones del comunicado número 4. Los mandos militares establecen un pacto de no agresión con la Armada y difunden los alcances del pacto de Bois o Lanza, donde negocian con representantes del presidente Bordaberri y se crea el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Al prolongarse la suspensión de las garantías individuales, la Convención Nacional de Trabajadores hace un llamado a la unidad del pueblo y recuerda la eventual decisión de ocupar los lugares de trabajo. El primero de marzo, el Gobierno envía un proyecto de ley a la Asamblea General denominado Consolidación de la Paz, que es rechazado por el Partido Nacional y el Frente Amplio. Señor Presidente de la Asamblea General, señores dictadores, es el de hoy un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino por la declaración constitucional que con referencia republicana hemos formulado ante nosotros, culmina el proceso de la elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo las grandes democracias la reconocen efectivamente. El 29 de marzo, luego de que Bordaberri acusara a la CNT de actuar por intereses políticos y no sindicales, se ocupan en la mañana los lugares de trabajo con asambleas informativas y en un gran acto de masas en la tarde se pide la renuncia de Bordaberri. El 9 de abril, la Junta de Comandantes en Jefe emite un comunicado donde informa que luego de un encuentro con la dirigencia sindical, entiende que sus caminos son irreconciliables. El 25 de marzo, Bordaberri envía al Parlamento un pedido de un juez militar para el desafuero del senador Frente Amplista, Enrique Herro. El 27 de marzo, son clausurados por tres ediciones los diarios Ahora, El Popular y La Mañana por haber publicado el expediente con el pedido de desafuero. 1 de mayo, multitudinario acto de la CNT. Al tiempo que se estudiaba en el Parlamento el desafuero del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, quien había sido secuestrado en el 72 por los Tupamaros y había verificado las declaraciones del agente policial Verdecio sobre las actividades del Escuadrón de la Muerte. Uno de los testigos contra el senador Enrique Herro, acusado de colaborar con el MLN Tupamaros, es el exdirigente guerrillero Héctor Amodio Pérez, que se encontraba supuestamente detenido en una unidad militar. El 1 de junio, Bordaberri decreta nuevas medidas prontas de seguridad y las sanciones contra los paros en la Administración Central. Se producen nuevas muertes por torturas y detenciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El 21 de junio, por 48 votos en 49, la Cámara de Diputados rechaza el juicio político al senador Enrique Herro. El 26 de junio, el Senado aprueba la investigación de torturas en un cuartel del Departamento de Paisandú y actos de corrupción en ANCAP. En la madrugada del 27 de junio, se reúne el Senado convocado de urgencia, donde se da a conocer el decreto del Poder Ejecutivo que declara disueltas las cámaras de senadores y diputados, la creación de un Consejo de Estado y habilitando a las fuerzas militares y policiales a desarrollar las acciones operativas pertinentes. ¡Ven a ese criollo rodeado, rodeado, rodeado! ¡Los paisanos le dicen mi general! Si esto llegará a confirmarse, nuestro partido, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberri, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la obra exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludir a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma la tiene. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autónomos de este atentado el nombre de su más radical e irreconquiliable enemigo que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la guerra. ¡Viva el Partido Nacional! 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 Los militares rodean e ingresan al Parlamento al tiempo que ya se viene desarrollando las ocupaciones de las fábricas y lugares de trabajo por parte de la Convención Nacional de Trabajadores. El próximo viernes, te invitamos a escuchar otro capítulo del podcast a las cinco en punto de la tarde. Un espacio de caras y caretas dedicado a los 50 años del golpe de Estado y la huelga general de 1973. Yo por ellos, madres, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo a la huelga federal, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos, madres, y ellos por mí.